Contexto puntualmente, Vicente, estamos buscando una forma para lo cual es que está contado completo en la noche de la mañana, en una suerte preliminar, esto no es definitivo, no puedo decir así porque no quiero que no le haga. Así es como sencillo hoy, estamos tratando de buscar una forma que permita tres nociones, por decirlo de Dios, por decirlo de Dios. Una opción que sea todo lo positivo, todo lo positivo de la ley, en donde por ejemplo no se den beneficios judiciales a delitos secales, en donde se identifiquen nuevos delitos, en donde se no entran apenas a ciertos delitos, etc. Es decir, todo eso es positivo de la reforma jurídica. Otra opción en donde se permite lo negativo, por lo que considera la mayoría del tema cognitivo. Ahí están los temas de embarcamiento de reserva, ahí están los temas de dirigir y definitividad, ahí están los temas de recursos o comisiones internacionales, ahí están los temas de embarcamiento de reserva, por ejemplo, a gente que tiene enfermedades catastróficas, una serie de cosas. Eso será una segunda opción, que todo el seguro, que no dieron votos en la mayoría del sector nacional. Y una tercera opción, que es el tema de los artículos que tienen que ver con la reforma jurídica, que también están planteados, de alguna manera, a través de las preguntas de la consulta pública. Lo que yo he podido conversar con el gobierno en estos días, es que las reformas al proyecto, como están lineadas, determinadas, en este proyecto de detención, no van a ser exactamente como quiere el criterio ejecutivo, en base a que gran reforzó la política. Entonces, el ejecutivo quiere tener una reforma jurídica y la consulta cultural, vamos a decirlo de alguna manera, diferentes a lo que se ha aprobado en el Estado. Entendemos que entonces, el ejecutivo...